¡Suscríbete al canal! 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 La primera es un mascarilla de la cocina. En la cocina, el agua, el abuelo, el maio, y ese fue el último. Y ya. No te vas a ir a la cama con el mascarilla, nunca. Esa fue la primera pregunta que mi madre me dijo que si quieres ser hermoso todo el tiempo y sentir a tu mejor, siempre remove tu mascarilla.